Hola, ¿qué tal? Te saludo nuevamente con mucho gusto. Comentarte que concluyó hace unos instantes la misión por su presente de tres pequeñitos. Y bueno, ahorita hay un recorrido hacia otro templo, llamado Templo de la Luz, que está muy cerca de donde está el Poder Judicial, y donde se está realizando la audiencia del papá de estos menores, quienes se están acusando de cometer homicidio de estos tres niños. Entonces, la intención de lo que se ha consultado en un principio en las redes sociales, y para hacer lo que se va a realizar, es caminar con los féretros de los pequeños desde ese punto, pasando por aquí por donde está el Poder Judicial, como símbolo de manifestación también, para exigir la libertad del señor Antonio Luna, y posteriormente llevar los cuerpos hacia el Panteón Municipal. Se comentó que al final de la misa, pues bueno, estos féretros pequeñitos fueron vencidos por el párroco del Templo del Oratorio, y hubo una gran cantidad de personas que se quedaron incluso afuera del atrio, en el atrio del templo, para presenciar este evento. La gente está muy conmovida, hay mucha gente que está muy enojada. Se dispusieron algunos camiones para acompañar a este contingente que lleva el féretro de los tres niños, y bueno, la señora Juana, mamá de los pequeños, está bastante mal, la vemos bastante triste, se desmayó en un momento cuando sacaron los féretros de los pequeños, no los ha soltado en ningún momento, estaba muy queriendo aferrarse a las pequeñas cajitas, y bueno, vamos a acompañar todavía, que ya casi llegando al punto, se va a realizar, me imagino que otra bendición de los féretros, y bueno, posteriormente ir en cabana hacia el Panteón Municipal, una gran cantidad de gente los está acompañando. Carmen, mientras el Procurador de Justicia dice que tienen todos los elementos para confirmar que el padre de los pequeños fue quien los asesinó, y que todo ocurrió tal y como lo relatan en este boletín, que a mí no me deja las cosas nada en claro, me imagino que es muy complicado en este momento hablar con la señora Juana, ¿verdad? Sí, en este momento ha sido muy complicado, hemos intentado acercarnos, pero por... No, hay que ser muy prudentes, yo creo que... Sí, ha estado muy... pretendemos ahorita abordarlo, que estén, si realizan algún tipo de manifestación, yo creo que ahí el sentimiento va a cambiar también, hay indignación, supongo, y creemos que va a ser un poco más fácil acercarnos a ella, por el momento... O alguna gente cercana. Es el único testigo que existe de lo que afirma la Procuraduría, que adentro de la casa el marido disparó a los hijos, y que además había estado haciendo fuego contra los ministeriales. Así es, y además, bueno, en el boletín de la Procuraduría ella es señalada con la persona que dijo que su marido había asesinado a los niños, así venía de manera... Y que pensaba matarla a ella también. Sí, así venía, entonces, que pensaba matarla a ella, y ella había visto cómo asesinaba a sus niñas. Vamos a platicar ahorita con ella, en cuanto tengamos oportunidad, y vamos a estar pendientes de lo que pasa con esta lamentable situación. Una gran solidaridad con esta familia, las niños de la escuela, estamos viendo las imágenes de cuando sueltan los globos sus compañeritos de clase, y bueno, pues esto no parece una familia de sicarios o de criminales, no estarían despertando esta enorme solidaridad en San Miguel de Allende, y esta gran indignación con la versión de la Procuraduría de Justicia, es lo que yo pienso en este momento. Todavía estamos abiertos a lo que vaya sucediendo en el juicio, siempre y cuando sea un juicio abierto, transparente, porque la sesión de hoy no pudiste estar. Sí, esto bueno, pues no pudimos pasar ahí, pero la familia se nota que es una familia humilde, y bueno, hay tenido muchas muestras de cariño de personas cercanas, por ejemplo, que llevaron María aquí. De verdad, la gente está muy triste y muy enojada. Bueno, te seguimos, te leemos más tarde en tu crónica, y vemos qué pasa con la audiencia que todavía falta. Claro que sí. ¿Sabemos si ya fue calificada de legal la detención? No, todavía no sabemos eso. Hay que pasar la información en cuanto termine la primera audiencia. Me imagino que todavía no ha empezado, porque citaron, bueno, se decretó un segundo receso como a las 2 de 45, una de la tarde más o menos. Correcto, Carmen, entiendo que estás muy consternada ahí. Tú eres mamá y sin duda piensas mil cosas cuando estás frente a esos pequeños peretros. Vamos a estar en contacto. Sí, claro que sí, Ármelo. Muchas gracias. Hasta luego.